Hoy la política está en el suelo y la gente no le cree al político, son las palabras de Leopoldo Méndez, candidato independiente en cupo PPD y que recibió ya el apoyo transversal de la nueva mayoría, conglomerado que lo llevará como candidato a alcalde por Valparaíso y así buscar vencer al actual edil de la UDI, Jorge Castro. ¡Gracias!